hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un roscón de navidad relleno de crema pastelera está para chuparse los dedos si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajera de descripción al final del vídeo comenzamos en un bol a fuego bajo ponemos 100 mililitros de leche 150 mililitros de agua y 100 gramos de mantequilla con una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal lo mezclamos todo una vez está todo bien integrado añadimos 150 gramos de harina lo mezclamos de nuevo cuando ya empieza a espesarse cambiamos la varilla por una lengua pastelera y así será más fácil seguimos mezclando perfecto lo ponemos en un bol y dejamos enfriar unos tres minutos pasado el tiempo batemos un huevo añadimos el huevo y lo mezclamos hasta que se integra completamente ahora a vez está integrado añadimos el segundo lo mezclamos de nuevo añadimos el tercero mezclamos otra vez y así poco a poco va cogiendo la textura perfecta añadimos el cuarto y nos queda así perfecta hemos utilizado cuatro huevos en total la reservamos y vamos a marcar un círculo en el papel de horno le damos la vuelta y ahora tenemos la marca para seguirla la ponemos en la manga pastelera y seguimos con el dibujo ya tenemos la primera ponemos la segunda para adentro y ponemos la tercera por arriba batimos un huevo y la untamos una vez la tenemos toda la decoramos con láminas de almendras intentamos cubrirla toda mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a mi gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva y le llevamos al horno previamente calentado a 200 grados solo los primeros 10 minutos después lo ponemos a 180 durante 30 minutos en total 40 minutos y para la crema pastelera ponemos un cazo a fuego bajo y ponemos 500 mililitros de leche le añadimos una cucharada de esencia de vainilla y lo mezclamos y cuando empiece a herver pagamos el fuego y lo dejamos reposar y en un bol ponemos 4 yemas de huevo añadimos 100 gramos de azúcar y lo mezclamos y cuando está bien integrado añadimos 50 gramos de maicena mezclamos de nuevo hasta que no nos queda nada de gromos vertimos la leche con la esencia de vainilla y mezclamos de nuevo la ponemos en un cazo y la llevamos al fuego a fuego bajo seguimos mezclando y poco a poco vais a notar que está espesando mira que textura la retiramos del fuego y vamos corriendo al horno porque el roscón ya está abrimos el horno mira que pinta es una maravilla lo sacamos y lo dejamos enfriar una vez está frío del todo lo abrimos por la mitad ponemos la crema para la manga pastelera la arreinamos la tapamos la espolvoreamos con un poquito de azúcar glas y ahora la tenemos lista y ahora os voy a mostrar como queda por dentro mira, mira, mira el que pinta si me hace la boca agua y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gostar y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao y suscríbete al canal